La mamá de un primo está atrapada ya por diamante, entonces viene por mí mi primo, ahorita vamos a ir para allá y vamos a hacer lo posible para poder rescatarla y a mucha gente que está allá llena de agua. Bueno, yo creo que todo aquel acapulqueño que pasó Otis, ahorita un dientecito es un trauma, es un trauma porque es el revivir nuevamente lo que vivimos. Ahorita, por ejemplo, desgraciadamente muchas veces las colonias bajas, donde están los asentamientos, es donde mal les está pegando ahorita. Otis esencia de soja. Otis esencia de soja. Gracias.